Música Música De las estrellas del cielo quisiera abatármelo Una es para salvarte, la otra es para decirte a mí Volaron cuatro palomas por todita la ciudad Y por ser día de cruzar, te deseamos felicidad Y por ser día de cruzar, te venimos a cantar Y por ser día de cruzar, te venimos a cantar Y por ser día de cruzar, te venimos a cantar Y por ser día de cruzar, te venimos a cantar Gracias. 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 Andale, Ricky, yate con vino, trae la charola y las copas de vino. No quiero niqui, ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata, no quiero niqui ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata. De los cerritos a los cerritos a los cerrotes, salgan y brincan los de cocote, salgan y brincan los de cocote. Gracias. 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 Andale. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y a mi trabajo Tus amigos, parientes y yo ¡Gracias! En la puerta de tu casa Amén. 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 ¡Dale una! ¡Estaban las altas sin cano! ¡Cuéntale es como si vos pensamos! ¡Cobae la esencia que ya lo queréis! ¡Con quíras menos y castagüéis! ¡De tu vida en pie lo cuento de él! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!